¿Qué pasa contigo que me miras y no sé ni lo que digo? No sigas provocándome, si te acercas tú sabrás lo que puede pasarte No juegues con fuego, que te vas a quemar, entre mis brazos, entre mis brazos No juegues más con mi cariño, estoy sufriendo sin motivos Ya es suficiente un desamor, no quiero más desilusión No juegues más con mi cariño, estoy sufriendo sin motivos Ya es suficiente un desamor, no quiero más desilusión ¡Toro blanco! ¡Toro blanco! ¿Qué pasa contigo? No sigas provocándome, si te acercas tú sabrás lo que puede pasarte No juegues con fuego, que te vas a quemar, entre mis brazos, entre mis brazos No juegues más con mi cariño, estoy sufriendo sin motivos Ya es suficiente un desamor, no quiero más desilusión No juegues más con mi cariño, estoy sufriendo sin motivos Ya es suficiente un desamor, no quiero más desilusión Nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!